Desde esta semana en las instituciones educativas del municipio se dio inicio a las clases mediante la modalidad de alternancia. ¿Cómo ha sido retomar las clases para estudiantes, profesores y directivos? Para conocer la adopción por parte del sector educativo de las medidas de bioseguridad, Sonson TV Noticias visitó a la institución educativa Braulio Mejía y habló con los miembros de dicha institución. Con los del grado 11 inician a las 6 y media de la mañana y terminan a las 9 de la mañana con tres clases de 50 minutos. Vienen tres profesores, cada profesor es el que rota, el alumno se queda en el salón y cada profesor es el que va rotando. Se ven los estudiantes, entonces ven tres áreas diferentes el día lunes. A las 9, a las 10 de la mañana el colegio queda solo y en ese momento aprovechamos para desinfectar. Y llega el grado décimo también, entonces se divide en tres subgrupos de 10, 12 alumnos y recibe cada uno tres clases diferentes de tres profesores y se están terminando a las 12 y media y ya se van para la casa y el colegio se vuelve a desinfectar. Y aquí todos los trabajadores están muy prestos para desde la entrada a la institución el alumno tenga el distanciamiento, el uso del tapabocas y la lavada de las manos permanentemente. La gobernación de Antioquia entonces también nos colaboró dándonos todo el material de la bioseguridad, o sea tenemos termómetros, alcohol glicerado, gel antibacterial, jabón. Entonces los estudiantes ir al tapabocas por si a algún estudiante les falta. Entonces vamos cumpliendo con todo ello y aquí en la institución sabemos que tenemos que tener mucho cuidado, mucho orden al respecto. Para el caso de las sedes rurales adscritas al Braulio Mejía, en su mayoría también retomaron las clases en alternancia. La verdad es muy gratificante pues ya que podemos interactuar con los profesores, se hace más fácil el aprendizaje, también para las personas que estaban en el medio virtual se facilita más. Y ver a los compañeros así sea de lejitos es muy emocionante y me parece muy genial volver a clases porque sí, se facilita más. Tengo que cuidarnos muchísimo, entonces sí, pues la verdad sí es un poco difícil y complejo porque hace falta abrazar al compañero, saludarlo mejor o tener como ese sentimiento, pero pues hay que acostumbrarnos, ya es más fácil uno asimilar ese tipo de cosas. El reto de modelo en alternancia es en mayor medida para los docentes, quienes deberán implementar estrategias para garantizar la educación a todos los estudiantes. Yo siempre he creído que la razón de ser de la educación en Colombia es el contacto con el otro. Entonces para nosotros volver a clases como tal fue como volver a lo que hace esto la esencia, que es el contacto diario con los chicos. Eso sí, teniendo en cuenta las normas de bioseguridad, que no podemos estar más de 13 personas por aula, teníamos aquí al menos en la institución, rotábamos los chicos por cuestiones de bioseguridad, cada uno de los grupos, no tenemos sino 13 niños en cada uno de los grupos y paulatinamente se ha notado el deseo tanto de los estudiantes como de los profesores por volvernos a ver y por tener el contacto físico a que estábamos acostumbrados cada uno. Pedagógicamente ha tenido unos retos y es manejar al mismo tiempo la virtualidad y la presencialidad. Entonces, si la gente diga fuera otra cosa, para nosotros es muy complejo terminar una clase aquí para ir a atender otros chicos a nivel virtual como tal. Entonces a veces siento que el trabajo se multiplica porque una clase que se tiene preparada para 30 alumnos, como tienes que entrar por grupos de 13 personas, hay que dividirlo en segmentos de tres. Entonces una clase tres veces queda difícil, pero asumimos el reto con la mayor responsabilidad y compromiso. Por ahora y según la Secretaría de Educación Departamental, los demás grupos recibirán clase virtual y posteriormente en el mes de marzo también regresarán a las instituciones mediante alternancia.